y familia nadista hola nuevamente qué gusto estar con ustedes esta tarde ya finalizando este lunes frío aquí en la capital de bogotá y bueno quiero contarles también que en esta ocasión ya para finalizar estaré con el líder de gestión deportiva alex castro quien nos va a hablar un poco del programa y bueno nos va a convencer para tomar la decisión de decir esto es lo mío así que alex bienvenido muchas gracias a todos un cordial fraternal saludo a comunicaciones la más extensa de las gratitudes como siempre a ustedes contarles que van a ser parte de un proyecto único en latinoamérica a nivel de pregrado y es el programa de profesional en gestión deportiva es la forma de mirar desde colombia el deporte desde la lista de la gerencia el deporte social comunitario no existe ningún otro programa en latinoamérica que tenga esta connotación por eso en seis meses menos siete tenemos esta aceptación tan grande tenemos 260 estudiantes ya estudiando con nosotros de todas partes de colombia y eso influye para que hagan parte ustedes de una iniciativa con todo el rigor académico la formulación inclusive mundial porque nace nuestro programa de una idea de un posgrado en europa que se llama gestión deportiva y nunca se había tomado como pregrado esta es la única vez que el deporte lo vamos a ver desde ahí yo soy licenciado en educación física de la universidad pedagógica nacional actualmente puso un doctorado en alta gerencia y desarrollo de la educación superior esto nos ha obligado a mirar el programa con hacia el futuro es el único programa a nivel virtual que tiene la connotación del deporte no del hacer del deporte sino de la gerencia social del deporte no sé si quieren conocer la malla curricular de qué se trata nosotros estamos les cuento a todos que el viernes cumplimos un año en el mercado pero lanzamos el programa en agosto periodo para la unidad 16 4 para ustedes sería para entender general de lo que es la mecánica institucional sería como el segundo semestre del 2019 hemos tenido tres periodos académicos y tenemos muy buena aceptación pertenecemos a la red arcofader asociación y red colombiana de facultades de educación física recreación y deporte contamos con cuatro convenios realizados en estos siete meses en donde incluye al comité paralímpico colombiano todos nuestros atletas que hacen parte del comité paralímpico contamos también esa alianza nunca había existido es la posibilidad que un atleta que entrena casi todo el día pueda estudiar esté donde esté así esté el entrenamiento o esté en competencia tenemos convenio con la asociación colombiana de futbolistas profesionales o sea que tengo muchísimo alumno de liga profesional de millonarios en café de cúcuta o caramanga ya hay bastantes estudiantes de ese convenio el viernes un invitado también muy especial del fútbol profesional y bueno eso es la muestra total de que la una también forma profesionales en el deporte les llamó mucho la atención te cuento aleja porque es la posibilidad después de ser futbolista profesional o deportista profesional de tener una vida digna a través de una profesión es acercar la brecha que existe entre el deporte profesional y ser profesional en una lista del deporte y en este caso invitarlos a hacer los nuevos gerentes del deporte en colombia les llamó mucho la atención no solamente para ser entrenador como hay otros programas o para ser docente de educación física o para ser entrenador o ser profesional de las ciencias del deporte que apoye el ambiente no rendimiento del deporte sino es la gerencia estratégica del deporte social comunitario eso es lo que vemos nosotros es lo que queremos formar y hacia allí está nuestra vista y esa es nuestra meta como está tan clarita y como nos enamoramos tanto de esto desde que lo hicimos creo que le perdimos un segundo en la señal pero bueno yo creo que con esa introducción te perdí en voz en audio te perdí en audio quieres que haga la presentación te corta muy recortado ok dale listo voy a hacer la presentación del programa te parece claro que sí todo tuyo es bueno el lenguaje de señas es bueno ok ok más o menos a un grosso modo les voy a contar de la legalidad del programa primero que tiene un registro o sea que el ministerio de educación nacional nos aprobó nos aprobó después de hacer una visita después de mirar nuestro plan de estudios cómo van a estar nuestros egresados todos los factores y estamos con el ministerio de educación nacional a través de la resolución 1045 el programa todo el programa profesional y se cursa por a través de 150 créditos está ofertado en todo colombia pertenece a la escuela de ciencias sociales artes y humanidades porque la connotación del deporte social comunitario nos obliga moralmente a estar ahí y desde allí nace crece y florece el programa con su connotación de estudios sociales del deporte entonces es un programa universitario como cualquier otro se denomina gestión deportiva el área del conocimiento de las ciencias sociales contando el propósito de formación es formar a nuestros futuros dirigentes a los futuros gerentes del deporte social comunitario con un énfasis muy grande en el deporte de las manifestaciones socioculturales del deporte el perfil es un estudiante con alto sentido de honestidad de solidaridad de sensibilidad de sensibilidad por lo social con perspectiva comunitaria o sea por hacer el bien a la comunidad y con un espíritu crítico y reflexivo desde el quehacer del deporte como se caracteriza un estudiante bueno debe tener la capacidad de alto desempeño usando la investigación que es primordial ya tenemos un dos grupos de investigación en este corto periodo nos hemos movido dentro de la velocidad de la escuela no ha sido fácil pero si ha sido un complemento de todo lo que se viene desarrollando no solamente es tener los profes desarrollar los cursos sino estar pendiente de todas las políticas institucionales el perfil del estudiante y cómo se caracteriza al estudiante pues para planear y ejecutar procesos de inducción al deporte diseñar anticipadamente estrategias pedagógicas para que propiciar y mejorar a través de procesos socioeconómicos en el manejo de la visión del deporte social comunitario el perfil del egresado pues cómo va a ser nuestro futuro egresado no lo soñamos la persona más avanzada va a entrar a ser tercer semestre más o menos un tercer periodo y va a ser una persona mire con todas estas actitudes y esas actitudes permiten que nuestro estudiante sea único con el perfil o sea podemos acapararnos con un administrador deportivo más o menos con un estudiante de ciencias del deporte más o menos somos más especializados porque tenemos un perfil gerencial en cuanto a las manifestaciones del deporte en la sociedad ese es nuestro sello identitario porque estudiarlo porque somos únicos porque estudiarlo porque el programa se creó con el corazón desde gente que ha sabido muchísimo del deporte que todos sus posgrados están en la parte social comunitaria y esto hace que el programa sea único por eso es nuestro sello identitario quieres decir algo alejita entonces esto por un lado queremos mostrarles quiero mostrar el plan de estudios a grosso modo para que sepan que van a estudiar en cuantos periodos académicos la malla curricular es esta son se basa en cuatro problemas el programa está montado en cuatro ejes esos cuatro ejes son estudios socioculturales del deporte el otro es política pública y legislación deportiva el otro el tercero sería deporte social comunitario y el cuarto emprendimientos deportivos esos ejes son líneas de profundización que se vienen a ver a partir de sexto semestre por ahora más o menos todo lo que viene enfocado con las materias transversales y todo lo que es nuestra malla nos permite ver que estamos desde la primera la fase nosotros llamamos cursos de primera matrícula enfocando al estudiante a que vaya queriendo enamorarse de una de esas cuatro líneas para que en su periodo de profundización pueda escoger una línea completa y los que están estudian esto escogen estudios socioculturales del deporte van a ver esa línea sociología antropología deporte comunicación género y deporte violencias en el deporte y así sucesivamente por cada línea ya luego de completados de estos créditos iremos a unas rutas internacionales en la alianza con otras universidades externas que estamos haciendo alianza para poder que nuestros estudiantes estudiantes de último semestre hagan su su opción de grado tengan como opción de grado un abanico de participar en las universidades como la de buenos aires de españa de barcelona que hemos tenido acercamiento para poder generar su última graduación en una ruta internacional esto a grosso modo sería lo que estudiamos el deporte social comunitario en todas sus manifestaciones veremos cosas que han visto otros programas por eso con escena está uno de los acuerdos de homologación con el cual hemos sacado el estadio y la mayoría de tecnólogos que quieren hacerse profesionales en el deporte es nos escogen como programa porque pudimos llegar a este acuerdo le dijimos al cena venga déjenos ver su plan de estudios este es el de nosotros y trabajamos arduamente en mirar todos los contenidos y decir venga les vamos a homologar 39 créditos de los 150 o sea que automáticamente a un tecnólogo en entrenamiento deportivo del cena queda homologados 39 créditos ya los cursó con las mismas notas que puso y desde ahí ya empezaría a mirar lo que le falta que no esté homologado para que el entrenador deportivo técnico tecnólogo se vuelva profesional en gestión deportivo ese es uno de los grandes retos que hemos tenido un hit de acuerdo quería compartirlo con ustedes no sé si esté bien y me están viendo la pantalla si me pueden colaborar devolviéndome de nuevo a la pantalla principal para tener la interacción con aleján alejandra a quien cuéntame qué otra cosa tú quieres saber para poder orientar a los escuchas si hay alguna pregunta en el foro me encanta que me pregunten cosas porque podemos sacar de muchos imaginarios a los muchachos claro que sí mira surge mucho la inquietud justo de cómo es cómo puede uno llevar todo el tema de gestión deportiva a digamos que lo teórico a lo práctico porque pues uno se imagina algo totalmente diferente en el momento de tomar la decisión de pronto hay aspirantes que quieran ser futbolistas y ven el programa y dicen hay yo quiero yo voy a estudiar esto porque quiero ser futbolista entonces de pronto oriéntanos un poco más hacia allá para que de pronto quienes lo crean que es así pues bueno se aclare la duda me encanta que me hagas esa pregunta porque esa pregunta me la hacen inclusive compañeros todos los días allá la idea es que este es un imaginario y lo tiene muy bien construido la idea de que la connotación de la palabra deporte está en el título permite que esta afirmación se haga pero lo que hacemos es gestionar el deporte o sea gerenciar en ningún momento vamos a ver una práctica deportiva ni desde la pedagogía ni desde el qué hacer de la parte deportiva no lo que vamos a hacer es enseñar a gerenciar todas las manifestaciones deportivas que hay por ejemplo vamos a formar coordinadores de escuelas de formación deportiva para los municipios el director de deportes del municipio de la oficina de deportes o de deportes del municipio por ejemplo en nuestro caso el hacedor de política pública del deporte digamos que los cargos ejecutivos del deporte aprovechando que nace un ministerio del deporte lanzamos el programa sobre estas dimensiones me fascina tu pregunta porque desde aquí podemos responder y no generar más adelante una deserción académica por desilusión es las cuentas claras el chocolate espeso y que las personas que quieran dirigir el país en el tema deporte que seamos enamorados del deporte podamos hacer la idea de que no es una licenciatura y no es una ciencia del deporte ok listo clarísimo clarísimo entonces hablemos un poco de cuáles son esos requisitos que el programa exige para que el estudiante pueda acceder al programa sobre todo hablando del perfil cuál es ese perfil del aspirante porque el perfil del aspirante se resume en una sola palabra diría yo las exigencias que tiene la universidad son para todos los programas y nosotros somos de apertura total a las personas que quieran venir a estudiar pero principal aquí se llama vocación por el deporte el problema está diseñado para las personas que amamos el deporte a pesar de que te voy a contar mi caso que es feo y hablar de uno pero es más o menos yo soy el perfil del programa digamos que yo soy un licenciado en la educación física o sea yo sí de deportes deporte pero mi especialidad la empecé a hacer la especialización la maestría y ahora el doctorado en cómo gerenciar el deporte porque he ayudado en la creación de política pública del deporte en el ministerio en él en la escuela de lo que es la política pública en bogotá se ayudó a hacer las 7 56 y 7 58 he participado como director de varios programas como director de deportes en universidades como asesor de deportes para alcaldías municipales hemos realizado la política pública porque nadie más lo sabe hacer ahorita lo que queremos es resumir todas esas cosas de una opción de un profesional nuevo en el deporte no un licenciado no un profe no no un profesional en ciencias de deporte sin un gerente del deporte desde un pregrado entonces desde allí esa connotación nos lleva a aceptar un estudiante que ame el deporte sin necesidad de que sea deportista que lo ame que lo respire que lo que respire que piensa en el deporte como una opción de crecimiento social cuya responsabilidad sobre todo en tiempos de pospandemia que es lo que viene nos atañe en un modo de vida nuevo para toda la humanidad eso es lo que aspiramos a recibir justo a eso te iba a preguntar y es cuáles son los retos que tiene el programa frente a todo el tema de la pandemia lo que estamos viviendo cuáles son esos retos que se proponen en el programa para los estudiantes para los futuros y egresados de este campo bueno no perdimos estás ahí por ahí sigues bueno mientras se conecta recuerden que pueden hacer sus dudas pueden hacer pueden dejarnos aquí abajo sus preguntas todos se los vamos a estar respondiendo recuerden que este es un espacio para que ustedes puedan conocer un poco más acerca de los programas académicos que la una ofrece david cuéntame cómo cómo vamos vi que por ahí se salió alex dale bueno david muchísimas gracias david es nuestro realizador audiovisual de la una por supuesto una pieza importantísimo para la realización de estos espacios y por otro lado bueno quiero contarles entonces que tenemos matrículas abiertas para que ustedes puedan realizar su proceso de matrículas totalmente online sin salir de casa recuerden que somos la universidad líder en educación virtual y a distancia así que es importante que ustedes tomen la mejor decisión desde la modalidad hasta la calidad de programas y estudios que les ofrece la una veamos bueno aquí la hora nos pregunta la hora en un momento ya en un o sea ya se conecta alex y ya seguimos con las preguntas por otro lado también les quiero recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales ahí también estamos brindando información de todos los programas el día de mañana también tenemos más live de programas académicos para que también estén pendientes les cuenten a sus amigos a sus familiares recuerden que eso es una universidad en la que todos pueden ser parte de la mega universidad para todos hay educación para todos hay oportunidades para todos hay la opción de de que de adquirir y de tener la opción de una educación superior de calidad bueno como vamos por ahí qué pena con ustedes me reconecto discúlpame bueno ya llegó a vales ya llegó a salvarme la patria porque bueno hace parte de la dinámica de todos los live y de todo el tema de interacción virtual bueno alex como te venía contando o más bien como veníamos preguntándote aquí tenemos un espacio preguntas y aquí nos nos dice laura barrero buenas noches respecto a los estudiantes sena graduados graduados los 39 créditos a cuántos semestres corresponde a ver te cuento el todo el programa consta de 150 créditos digamos que haciendo un paralelo en lo que laura pregunta se tendrían unos cuatro semestres más o menos en cantidad de crédito nuestro nuestros programas en la unad se miden a través de créditos cada curso más o menos corresponde a tres créditos pero laura más o menos es eso cuatro más o menos tú adelantas cuatro lo que podías inscribir en créditos lo adelantarían de cuatro semestres más o menos porque ellos aquí que fácilmente puede ingresar a la unad pero perfectamente ya quedaría el quinto semestre por más o menos si lo hacen cuenta de semestres a darles cuenta así por encima así si lo puedo explicar de una manera muy concisa la una tiene una oferta académica continua quiere decir que hay periodos que nosotros denominamos 16 porque constan de 16 semanas y otros que denominamos 8 porque son de 8 semanas hagan cuenta lo que ustedes tienen en la cabeza en el mercado normal académico como intersemestrales entonces ahorita vamos a iniciar 8 3 que es un periodo intersemestral en donde están abiertas todas las inscripciones hasta el primero de junio y aquí después lo seguiría en 16 4 que sería un semestre grande en donde vamos a iniciar un periodo con más oferta de cursos eso y ojalá te responda bien laurita y que quede satisfecha tu pregunta bueno en esos casos alex gracias por por tu respuesta tan clara quisiera preguntarte aprovechando la pregunta de la hora cómo sería el proceso de homologación si hay convenios ya que ya los habías mencionado pero retomémoslo para dejarlo claro y responder digamos que a todo con lo con lo y la hora para que ella ya tome la decisión terminemos y tome la decisión y se matricule tiene que llevar la copia del diploma de graduada de tecnóloga en el sena absolutamente más ya con ese diploma internamente nuestra oficina de registro y control tiene el acuerdo y quedan homologados todos sus créditos ya saben que tus 39 créditos ya los cursaste no es más la hora la invitación es a que verdad se haga parte de un programa que aparte de que está hecho con el corazón de que es único en el medio de que está muy bien realizado nosotros nos podemos dar el gusto de decir que nuestro proyecto pasó ante los pares del ministerio de educación sin corrección ni de una coma ni de una coma fue avalado en tres meses que creo que es uno de los tiempos récord para avalar un programa en la universidad y vale la pena ya tenemos casi la universidad manuela del trán en el programa hacer comparaciones es feo pero tengo que decir la universidad manuela del trán tiene 400 estudiantes en siete años de historia en el mercado nosotros en siete meses ya vamos a cumplir 300 es más o menos un paralelo para que veas a la excelencia que te estamos invitando wow un dato súper importante bueno alex entonces hablemos también un poco de te venía preguntando antes de que se cortara la la señal cuáles son los retos que tiene el programa ante o frente a toda la situación que estamos viviendo de de la pandemia que se viene para este programa te voy a contar alejita también me han invitado estos días mucho para hablar sobre el tema porque indudablemente la una vez es fue palabra mayor en virtualidad y nos han invitado a varios espacios que han realizado varias universidades me han invitado representando el programa para contar esto y lo que yo hice primero antes de responder hacer un estudio socioeconómico y una proyección de la economía del deporte en colombia y me encuentro con dos cosas primero la participación en el sector del deporte con respecto al producto interno bruto del país es entre el 1.5 y el 2% desde el 2006 quiere decir que tenemos una constante en el mercado que no varía y que muy posiblemente todavía va a variar pero hacia el decrecimiento cuál es el reto desde el punto de vista económico para generar emprendimiento deportivo a través de nuestro programa en corresponsabilidad con la sociedad disparar esa curva así sea el 2.5 de participación del PIB el PIB es el producto interno bruto para las personas que nos están escuchando la asociación que se ha venido haciendo del sector deporte que se pega a recreación a turismo un montón de cosas no es sólo deporte esas cifras las cruza el DANE y permite que este sector se mueva paralelamente al crecimiento de crecimiento de lo que es el PIB en nuestro país o sea PIB y gestor y sector deportivo se han movido si uno crece el otro crece si el otro es hora de que estemos por encima del PIB esto nos coloca como reto tener nuevas perspectivas del deporte a nivel profesional para que nuestros egresados tengan las herramientas necesarias y firmes para disparar el deporte por encima del PIB la proyección que viene no es positivo después de las por ejemplo crisis del 2008 económica en el mundo la recuperación de la de la economía tiene unos momentos fluctuantes que permiten analizar varias cosas ahorita que apenas se rompa va a haber un disparo hacia arriba de la producción de la economía porque se van a necesitar muchas cosas se va a necesitar industria que lo que estamos viendo que se reactiva se va a necesitar salud a través del deporte o sea que las ofertas de nuestros productos y servicios van a ir hacia arriba pero cuando estén en full oferta van a tener un decrecimiento fuerte sobre esa proyección del mercado es nuestro reto formar a nuestros futuros profesionales con esa visión de poder ver la transformación mundial a través del deporte y su incidencia en la economía buenísimo qué buen reto y además porque cabe resaltar que la unad sea sea vuelvo y repito se ha destacado por formar líderes en cualquiera de nuestros programas académicos y que sin duda alguna este va a ser un programa que va a seguir creciendo y que fortuna poder tener en esta primera promoción profesionales del deporte porque bueno estamos con esto demostrando que que personas que ya vienen con un con una proyecto con un recorrido le están apuntando a seguir formándose ya como profesional y bueno dándonos ese granito arena ese granito de confianza perdón a la unad para seguir cumpliendo ese objetivo frente al deporte no perfecto tu análisis es espectacular recoge todo lo que yo he dicho nosotros no estamos aquí para otra opción más que para servir al país servir al mundo estar atento de las nuevas transformaciones para estar a la vanguardia del servicio para que nuestro servicio sea el que debe ser en un futuro pensado en los nuevos profesionales las nuevas necesidades del mercado la forma correcta de ver la gerencia deportiva eso es lo que hemos hecho y seguiremos haciendo creo que acaba de ingresar un estudiante para que lo mires con una pregunta me apareció así de flash en la pantalla buenas noches paulo hola paulo buenas noches bienvenidos estamos aquí hablando del programa gestión deportiva ya estamos en la sección de preguntas y otra pregunta que tengo y es hablemos del componente práctico como como la unad respalda o como digamos como como el estudiante puede llevar esto a la práctica ya que no tiene nada componente práctico el que hacer del deporte pero sí cómo se va a poner en práctica todo su conocimiento claro que sí los deportes que se manifiestan en la comunidad por ejemplo en la comunidad universitaria vamos a hablar de las universidades presenciales por ejemplo yo tuve a cargo unos años la universidad nacional de colombia en el sector deportes director deportes de ahí y la manifestación de los deportes que se daban allí era para ser parte de ascun o de cerros entonces eran los deportes de manifestación el estudiar gerencialmente desde el enfoque de nuestra carrera esta manifestación que estoy colocando como ejemplo es saber por ejemplo que los muchachos que estudiaban determinada carrera te voy a poner un ejemplo medicina la mayoría jugaban voleibol y no jugaban otra cosa porque porque su estrato social correspondía a un desarrollo mayor en el deporte que les hacía y les daba la oportunidad a través de las becas deportivas y los jugos deportivos para apalancar su carrera eso es un estudio pequeñito que se hizo de ahí para hay otros por ejemplo el barrismo en el fútbol es un movimiento social no de ingeniería electrónica creo que ya pasó hoy es más adelante sí de pronto es mañana ya te confirmamos entonces es todas estas cosas que atañen deporte es poder tener una visión desde su impacto social para poder dar herramientas de cómo se van a gestionar de cómo se van a gerenciar vuelvo y digo tenemos el sueño en la una de formar a los futuros gerentes deportivos de nuestro país ese es nuestro sueño qué bueno listo alex yo creo que ha sido clarísimo no sé si nos vamos ahora para fechas cómo es el proceso de matrícula bueno para todos les cuento que el proceso de matrícula es constante cualquier día que lo puedan hacer a través de la plataforma antiguamente se recibían en cada seade en el país en cada centro de los 65 centros de la unad se recibían los papeles en físico de lo que era pues su IFEX su de diploma y acta de grado ahora no ahora todo por plataforma es aceptado es mucho más rápida la inscripción todo lo pueden hacer desde casa guardemos dentro de lo que podamos nuestro nuestro confinamiento por nuestra seguridad para eso la unad es especialista en victualidad y ha generado modos de pago modos de aceptar los papeles que lleguen escaneados que lleguen el proceso es demasiado fácil vuelvo y te cuento para ahorita para 83 que es el periodo que vamos a iniciar están abiertas las matrículas hasta el primero de junio y desde allí se hable periodo para 16 4 entonces los que van a tomar la decisión de ingresar ahorita solamente tienen que en registro y control en la aplicación en la página aparece la parte de registro y control hacer todo el procedimiento y desde ahí pueden hacer realizar el proceso de matrícula muy sencillo si llegan a necesitar alguna ayuda dentro del programa hemos generado una ruta un proceso de acompañamiento con el profesor juliano espina quien fue ese físico y es parte de mis docentes pero él fue un tiempo consejero entonces lo he aprovechado para dirigirlo redirigirlo con estudiantes que necesiten ese acompañamiento en el paso a paso entonces no es fácil comunicarse conmigo en mi teléfono está abierto para cuando necesiten yo hay mucha asesoría por el whatsapp ahí los dirigiría con ese profe que tiene ese procedimiento y él los acompaña en todo les dice vaya subiendo tal cosa vaya haciendo otra cosa no es molestia es cariño finalmente estamos es para ustedes entonces no piensen en esa cosa yo creo que voy a dar el número de teléfono si me lo permite de esa lejita para que el número es 3 24 42 22 00 y mi nombre es álex castro entonces yo con gusto los atiendo los direccionó por donde van más fácil la idea es facilitar la vida de una manera responsable entonces eso somos una una facilitadores de procesos con calidad y facilitadores de transformar sueños sueños totalmente bueno tomó tu número para ponerlo ahora en los comentarios de facebook para que también lo tengan ahí presente ya saben se pueden comunicar también nuestros canales de atención están disponibles en la caja de herramientas que está ubicada en la página web www.nad.edu.co recuerden que si quieren más información también la pueden adquirir en nuestra página web estás a un clic de ser parte de la primera mega universidad pública de los colombianos alex muchas gracias por este espacio creo que fuiste clarísimo dinámico esto fue rapidísimo y yo creo que a más de uno le quedará sonando la idea de de ser el próximo gerente en todo el tema deportivo a ti elegita por tomarnos en cuenta para acercarnos con nuestros futuros estudiantes te mando un abrazo grandotote a todos los que quieran preguntar a cualquier momento me pueden llamar al teléfono que di a comunicaciones como siempre el mayor la mayor gratitud esto es reticularidad que es un principio de la universidad de trabajar en red con no solamente con los con los cursos sino con todas las áreas de la universidad gracias por tu apoyo por tu angelical presencia como siempre a álex a todos los que estuvieron detrás de este espacio mil gracias dale gracias chao y feliz noche y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.